De mañana Gracias Raquel Fulvio, amables televidentes Quiero abordar en principio Como forma de llamar la atención De la situación que el país Está viviendo producto de Los efectos de Del niño Sobre todo En En el proceso De sequía Que ya en diciembre del año pasado Venía acusando Una preocupante cifra En la zona sur y noroeste del país Que hoy Por datos Solo dos De las 34 presas Que tienen Tienen agua suficiente Afirman las autoridades Oiganme Solo dos Y eso tiene que llamarnos poderosamente la atención En el orden De la accesibilidad O de tener agua Como ciudadano En un estado Lo que más interesante es que ya la Naciones Unidas Hace tiempo Lo tiene como un recurso De derechos humanos Y que nosotros en el país A la raíz de la reforma Se le pone capital importancia A los recursos A los recursos Naturales Y aquellos no renovables Como el agua Porque aunque existen proyectos Brasileños Muy interesantes Traído al país En un momento Por Pelegrín Castillo Siendo diputado Que le llaman Esos proyectos Sembrando agua Limpia y potable Pero no todos Estamos capacitados Teniendo A pesar de tener nosotros Una infraestructura Como territorio Muy propicia Tierras muy bondadosas Para producir Y establecer Criterios a futuro De tener agua También nosotros sabemos Que hemos escuchado Por años Que el pleito Del petróleo Hoy Ya no será pleito Más bien será el agua El problema Y hay personas Que teniendo esa Visión Han Cultivado agua Y tienen Quizás Reservas De agua Importantísima De forma privada Siendo el Estado El garante Del acceso De la oportunidad De que el ser humano O el ciudadano Tenga acceso Al agua Para hacerte un aporte Quiero que por favor El máster nos pinche La foto que acabo de mandar La ha publicado El periódico El día En el día De hoy Y justo tiene El mapa De la República Dominicana Y la situación De lo caliente Que está el país Y los resultados Mira las estadísticas Que comparte El desperdicio del agua En que nivel Está en República Dominicana 45% de agua Se desperdicia En sectores Agrícolas Ustedes recuerdan Que nosotros aquí Llevamos Un reportaje De Villatapia Del diputado Rosario Isidro Rosario Quien De forma Irresponsable Extraía El agua Más allá De la que le da La propia Autoridades De la provincia De Duarte Para regar De las tierras Él lo hacía Por encima Abusando de la autoridad Y de cada 10 litros Se pierden 6.5 Es decir Que aprovechamos Aprovechamos Apenas 3 3.5 Otro dato interesante Que 77% Del agua Subterránea Proviene de las lluvias O filtraciones De las causas Fluviales El 15% De retorno De filtraciones De agua De riego Y el 8% De conexiones De zonas Contiguas Extinción Del mar Miren el mapa Lo peligroso Que está Ahí está Miren el color Naranja Y los amarillos Y los rojos Los rojos Entre menos 60 A 100 Valores negativos Negativos El naranja Entre 40 A 60 El país Entero Casi está En negativo El amarillo Está entre 1 Y 10 Que está Un poco Más suave Y el verde Sería lo ideal Pero miren Ahí no hay Ahí no hay No hay nada No tenemos Ni una franja Estamos en una situación De gravedad República Dominicana Qué importante Es atender esto Para que cada uno Desde nuestros hogares Y en nuestras actividades Hagamos conciencia Y nos detengamos Al momento de De usar El recurso agua Y hay una parte Que debe ser llamada De atención Que sabemos Que las compañías Que realizan La labor De purificación Que ciertamente Han venido Haciendo un trabajo Encomiable En favor De la sociedad Porque el estado No ha podido Proveer El agua potable Realmente Para consumo Humano Lo han venido Lo han venido A resolver Estas empresas De venta De venta de agua En San Francisco De Macorís Y en el país Pero a ellos También Llamarle la atención Porque hay muchos De ellos Que no se Circuncriben A su negocio Propio de purificación Y de venta de agua Sino Que también Extraen Del subsuelo Que no le pertenece Y que debe ser El control Del estado En desmedro De riachuelos De afruentes De agua Y de corrientes Subterráneas Y lo venden Al granel En camiones A eso Hay que llamarle La atención También Pero vuelvo Y repito Realizan Una labor En la purificación Muy apropiada Y muy correcta Y que nos beneficia Como ciudadanos Porque podemos Obtener Comprándola Agua Purificada No así Apoyaría Que ellos También Exploten El agua Del subsuelo Sin ningún Tipo de control Como si fueran Propietarios Del pozo Porque el estado Y la ley Es clara Ojo con eso A las autoridades Ojo con eso Porque estaríamos En una En un llamado De doble moral Y de Y de esconder La realidad Donde se desperdicia La mayor cantidad De agua Y donde se malusa Y se explota De forma irregular El agua De todos A los camiones Que se dedican Al transporte De agua Desde La planta Ellos hacen Una labor Porque el propio Estado No ha logrado Combinar La reserva Y la distribución Quedando comunidades Y lugares Sin acceso Al agua Que es un derecho Fundamental Yo estoy haciendo Un escrito sobre esto Porque lo voy a presentar Como trabajo Sobre derechos Fundamentales Y nadie piensa En el agua Como un Derecho exigible Como ciudadano Al propio estado Y si es exigible Y el estado Dice que me lo garantiza Pues pongamos La casa en orden Para que tengamos Una distribución Más equitativa Y más real No que el que tiene El poder económico Y maneja las aguas Para fines de purificación También maneje Las aguas De granel Para venderlas Por camiones El mismo Eso no Eso es un abuso Y vuelvo y repito El camión O los camioneros Que se dedican A transportar agua Hacia lugares Cuando se necesita De Ellos hacen una labor Ellos hacen una labor Lo que quiero Es que el estado Sea más responsable Y ponga Las correcciones Del lugar Y cierre Esos pozos Y tenga dominio De los pozos Que no son Privados Y si lo usan Para purificación Que sea exclusivamente Para purificación Porque ahí entonces Estamos en desbalance Por último Le dejo ese Comentario Para que hagamos Conciencia Y racionalicemos El uso del agua Suspender Las Lavadas De calzada Para demostrar Que son más limpios Que todos los ciudadanos Del país Lavar los vehículos Lavar los vehículos Cada vez que quieren Un pantaloncito corto Su carro La llave abierta La llave abierta Eso se Eso debieran De ponerle una multa Al que lo haga En momentos de crisis Claro En momentos de crisis Lamento Que se vaya a afectar Los car wash ¿Por qué? Porque precisamente Aunque nos dan Un servicio Pero hay momentos En que el servicio Tiene que ser racionalizado ¿Se entiende? ¿Verdad? Claro Claro No es en contra Es porque tenemos Una crisis Y así lo plantea El mapa Pues miren Se agrima ese mapa En el ámbito Político Nacional Continúa El Consejo Nacional De la Magistratura Salud En la procura De evaluar Jueces O aspirantes A jueces De la Suprema Y a raíz A raíz De El último episodio Del lunes pasado Ayer hicieron ocho días Del procurador Jan Alain La verdad Que dejó entollado Todo lo que debió ser Una Oportunidad Como he dicho Deber Funcionar Apegado Al orden Constitucional Y legal A ese importante Órgano Compuesto por el Presidente De la República Quien Preside Ese importante Órgano El Presidente De la Suprema El Presidente Del Senado El Presidente De la Cámara Y los Diputados Y Senadores Contrarios Al orden Oficialista Ya hoy Ya hoy Ha perdido Efectividad Dicho órgano Por habersele Permitido Insertar Un ingrediente Nocivo A ese órgano Como lo hiciera El propio Procurador General De la República Que no Ha podido Levantar Cabeza Y lo último Que pudo Fue irse a Estados Unidos A supuestamente A reunirse Con su homólogo Porque él es un Ducho Investigador Pero después Que hicieron La rueda De prensa Reconociendo Los valores Que tiene La jueza Miriam Germán Y negando Que ellos Hayan tenido Interés En investigar Que fue un número Pero sin el nombre Y hoy Sale a relucir Que hay Mil y pico De celulares Pinchados 17 mil Perdón 17 mil Celulares Pinchados En el país Que práctica Que bonito Que bonito Rompiendo Todo el esquema Legal Donde se debe De construir Una conciencia Nacional Y donde se debe De construir Un esquema Verdaderamente Confiable Lo han echado Por la borda Y yo estoy Con Miriam Germán Y tu Raquel Y tu Julio Nosotros la propusimos Como partido También Mira 18 mil Teléfonos Pinchados Que burdo Pero solamente Santo Domingo Solo el Distrito Nacional Santo Domingo Claro que si Yo lo que quiero Que me respeten Mis derechos Los de tuyos Los de Julio Los de ustedes Que me están viendo Porque de esa forma Nuestros derechos Estarán en manos De estos burdos Gracias Cualquiera puede hacer Un expediente En este país Gracias Francis Vamos a contratar A la señora A la ciudadana A la espionaje Para que dirija el DNI Y haya resultados En el WhatsApp Quiero compartir Esta invitación Por favor Vamos a presentarla Ahí está Es un conversatorio Sobre los derechos De la mujer En ocasión Al natalicio De Minerva Mirabal La invitada especial Es Jenny Berenice Reynoso Este próximo viernes 15 de marzo La Casa Museo Hermanas Mirabal En la carretera Salcedo Tenares Kilómetro 5 A las 10 de la mañana Invita a la oficina Para el desarrollo De la mujer La ONG El Centro Jurídico Para la muerte Centro de atención A la víctima Y el Museo Hermanas Mirabal Nos vamos a una breve pausa Gracias Francis Por tu reflexión Y volvemos de una vez Con los minutos finales ¡Gracias!